Eucaliptus olida, también conocido como goma de fresa o valla de bosque, es un árbol endémico de Nueva Gales del Sur, Australia. Se caracteriza por su corteza áspera, hojas lanceoladas y grupos de botones florales blancos. Crece hasta 20-30 metros y su corteza se desprende en largas tiras. Las hojas adultas son verdes brillantes y lanceoladas. Florece en febrero y produce frutos en forma de barril o campana. Fue descrito en 1990 por Laurier Johnson y Ken Hill en la revista Telopea. El epíteto específico olida proviene del latín, y se refiere al olor de las hojas cuando se aplastan. Se encuentra en el Parque Nacional Gibraltar Reynch y el Timbarra Plató, en suelos poco profundos derivados de granito. Se destilan sus aceites esenciales para saborizantes y perfumería, siendo el aceite de hoja 98, metilcinamato. Sus extractos tienen alta actividad antioxidante. Las hojas secas y molidas se usan en la cocina como especia complementaria, con un sabor dulce y aromático, similar a bayas y maracuya.